Ya tiene equipo, Giovanni Dos Santos reaparece y confirma su apoyo a Claudia Chainbaum. Luego de que se quedara sin equipo en la Liga MX, nadie más supo de Giovanni Dos Santos. Hasta ahora que ha reaparecido en redes sociales para enviar su total apoyo a la candidata de Morena a la presidencia de México, Claudia Chainbaum, esto a través de un video. En las últimas horas, el mayor de los Dos Santos emitió un video apoyando abiertamente a Claudia Chainbaum, a quien asegura sigue, admira y respeta, pues la considera una mujer con todo para tomar la rienda del país. Incluso el exjugador de Barcelona, América y otros equipos en el mundo ofreció su presencia a eventos públicos de la política. Este acto no ha pasado por alto en redes sociales y es que muchos ya consideran un acto de proselitismo, ya que con su reconocido nombre y la influencia que pueda tener en las personas, habría aprovechado para que el futbolista comentara algo en favor de la precandidata. Giovanni Dos Santos ha estado fuera del foco desde 2021 cuando quedó fuera del Club América, donde luego de varias temporadas no dio su mejor versión. Sin embargo, no ha anunciado oficialmente su retiro. Cabe resaltar que no es la primera vez que Giovanni Dos Santos aparece dando mensajes similares. Hace unos meses atrás se le cuestionó a él, Braulio Luna y Miguel Ayun hablar bien de otro político como Adán Augusto López, quien participaba como las famosas corzolatas de Morena a la precandidatura de la presidencia. Tanto Giovanni como los otros dos involucrados se defendieron asegurando que habían dado ese mensaje en una aplicación para enviar saludos y ellos solo lo dieron a la gente que pagó por ellos. Con eso se deslindaron de cometer proselitismo.